Paloma Barrientos revela cómo han sido las primeras horas del rey Juan Carlos en España. El monarca emérito volvió a nuestro país tras permanecer casi dos años en Abu Dhabi. Cuando el comandante del Gulfstrain G-700 anunció por altoparlante que estaban sobrevolando el espacio aéreo español, el rey Juan Carlos fue incapaz de contener las lágrimas y lo embargó una profunda emoción. Luego de dos años exilio y ocho largas horas de viaje, el monarca emérito volvía a pisar suelo nacional en San Censo, y Paloma Barrientos narra todos los detalles del esperado, y polémico, retorno. En la pista del aeropuerto Peinador de Vigo lo esperaban su gran amigo y compañero de regatas Pedro Campos, como así también la esposa de este, Cristina. Pero sin dudas la presencia más fotografiada fue la de la infanta Elena, quien le dio la bienvenida a su padre con un fuerte abrazo. Tras estrechar las manos de los allí presentes, se subieron rápidamente al coche de Campos, desde donde el padre del rey Felipe VI saludó a los medios que se congregaron en las puertas del lugar. La periodista relata para Vanitatis que luego se trasladaron al domicilio familiar del matrimonio, ubicado en Nanín. Se trata de un viaje de poco más de media hora, ya que son unos 60 kilómetros en total. Al arribar, don Juan Carlos hizo un gesto de aprobación ante la mirada de docenas de fotógrafos, mientras que Cristina grababa con su móvil a los reporteros que los aguantaban. El chalé es el lugar elegido por su majestad para instalarse desde hace años y, tal y como explicaba el propietario, Pedro Campos, no se ha hecho ninguna remodelación ni se ha reestructurado la casa. Lo único que se hace, como el resto de los vecinos, es mantenerla en buen estado. El presidente del club náutico asegura que su vida no ha cambiado en absoluto, y que sus hábitos y sus gustos son los mismos, con presencia real o sin ella, llegaron a decir que vivía en un paso impresionante de miles de metros cuadrados. Mi casa es la de siempre, y para nosotros recibir a don Juan Carlos es un honor. Cabe recalcar que el rey no pide nada que no se encuentre en un ambiente familiar, según cuentan fuentes allegadas. Tal y como estaba previsto en la agenda de Campos y el emérito, desayunarán todos juntos y después se trasladarán al náutico para las regatas. Paloma Barrientos afirma en su artículo que la primera noche del rey Juan Carlos fue en apariencia tranquila, pero muy intensa a nivel emocional. No hubo fiesta multitudinaria en su honor, pero sí una cena informal a base de productos gallegos, que disfrutó como el amante de la gastronomía que es. Tras dos años lejos de sus amigos, el esposo de Sofía se reencontró nuevamente con ellos y, lo que es para mejor, en tierra española. El largo viaje y el cúmulo de sentimientos impactaron sin duda en el monarca, por lo que no es de extrañar que haya preferido hacer algo relajado previo a un fin de semana con muchas apariciones públicas. Pedro Campos ya se lo había adelantado a la comunicadora de Vanitatis horas antes de que don Juan Carlos pusiera pie en Vigo. No se va a hacer una gran reunión. Estaremos aquí en casa tranquilos. Al día siguiente, estaba prevista la llegada al club náutico a las 12 de la mañana. Si bien antes de la pandemia y especialmente previo a su escandaloso vestierro, el padre de la infanta Cristina era un nacido visitante de la localidad gallega, su presencia pasaba desapercibida para los periodistas y vecinos del lugar. No obstante, ahora su regreso no ha quedado inadvertido para nadie. No obstante, ahora su regreso no ha quedado inadvertido para nadie.